Están sus compañeros de Urbana y Rafael Gravil y otro compañero también es Reñazaz, Ritonavir y Trugana y entonces como les decía, agradezco a la vida que me vaya poniendo foco a foco con gente que conoce del tema me apoyé mucho en ellos, también me sentí muy seguro me dieron la confianza de decir yo no estoy solo estoy bien y pues si ellos jueguen yo también, en ese sentido pues sí les puedo decir que todo lo que conlleva la enfermedad y como les decía, para empezar un tratamiento retroviral pues sí necesitamos de lo que es el resultado del estudio de sangre ¿Cómo les puedo decir?